Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy su buen amigo José y como siempre, teniéndoles toda la información al momento y actualizada. Mis hermanos, ya retornó a la Selección Nacional de Guatemala de Miami rumbo a Guatemala. Ya incluso algunos legionarios se pusieron en marcha con sus respectivos equipos para poderse integrar a cada uno de ellos y así poder empezar a sumarse ya en esta reincorporación a la actividad formal con cada uno de sus clubes. Y también pues estamos viendo la actividad ya de algunos legionarios. Precisamente mis hermanos, la MLS actualmente pues no ha tenido compromisos, pero el que sí tuvo participación el día de hoy precisamente fue nada más y nada menos que el joven atacante Arquímedes Ordóñez. Arquímedes Ordóñez tuvo participación el día de hoy con el equipo del Cincinnati 2 Sub-23, esto por parte de la MLS Next. Arquímedes Ordóñez disputó un total de 90 minutos en la dolorosa derrota de su equipo 2 por 0. Sin embargo, mis hermanos, algunos nos han preguntado qué pasa con Arquímedes José, qué podremos esperar. Bueno, lo que sabemos es que a priori lo que se quiere hacer con el jugador es que él compra un ciclo. Actualmente se está esperando que el jugador logre terminar su papelería. Parece que todo va bien encaminado para que él la logre terminar cuanto antes y se pueda integrar de primero con la Selección Sub-20. La Selección Sub-20 va a disputar un torneo, un CAF a finales de abril y posteriormente va a disputar lo que es el premundial. Y esto a mediados de año, finales de junio, principios de julio. Entonces lo que se espera es que Arquímedes ya pueda estarse integrando por parte de estos meses con la Selección Sub-20. Por otra parte, mis hermanos, mencionar de que el joven atacante aún no ha debutado en la MLS con su equipo del Cincinnati. Pero se espera que muy pronto lo pueda hacer debido a que ya ha tenido algunas convocatorias e incluso ya ha estado en la banca. Hablamos acerca de Rubio Méndez Rubín y buenas noticias para el jugador. Así como muchas personas me han dicho, mira José, necesitamos un delantero centro, ¿por qué no tenemos un buen delantero? Esto y el otro. Bueno, muchos también se han esperanzado con las declaraciones del profesor Luis Fernando Tena en relación a Rubio Méndez Rubín. Y es que también profe Tena fue honesto, hay que darle tiempo al tiempo debido, mis hermanos, a que Rubio venía saliendo de una lesión. Lo que nos complace fue de que Rubio Rubín tuvo minutos el pasado fin de semana con el Real Salt Lake. Esto en la visita que hicieron al Sporting Kansas City. Y en esta visita, lamentablemente, el Real Salt Lake no logra ganar y pierde 1 por 0 en la jornada 5 de la MLS. Rubio Rubín regresó a la acción ya después de varios meses sin poder jugar, ingresando al minuto 79. Para el jugador de ascendencia guatemalteca disputa un total de 14 minutos y con esto, mis hermanos, va agarrando cada vez más ritmo y empieza ya a tomar parte de su recuperación. Recordar que si te está gustando el contenido, puedes compartirlo, puedes suscribirte al canal y dejar un fuerte like. Lo que se ha sabido últimamente es de que hay un pequeño interés o bueno, un gran interés de que Rubio pueda estar en los partidos en abril contra El Salvador y contra México. Lamentablemente, todavía esto se desconoce porque no se sabe cómo va su proceso por parte de FIFA. Por lo que sabemos, el jugador quiere jugar con Guatemala. Incluso, pues, Profetena no se arriesgaría a decir solamente que va a contar con él y que lo va a convocar si no tuviera ya la certeza que los papeles ya están enviados. Y también, pues, ahora lo que se espera, mis hermanos, es la consulta de FIFA. Recordemos que Rubio ya jugó varios partidos con Estados Unidos y tiene que cumplir con una solicitud por parte de la FIFA para que ellos puedan aprobar el cambio de nacionalidad y de representación en relación a los juegos deportivos. Entonces, esto es lo que más está pues entrampando un poco la llegada de Rubio Méndez Rubín. Lo que sí podríamos decir, mis hermanos, es que si no logra estar para los partidos de abril, estaría definitivamente para los partidos del mes de junio y julio en la Liga de Naciones. Este es el video del día de hoy. Si te gusta, recuerda que puedes dejar un fuerte like y suscribirte a este bello canal. Nos vemos muy pronto. Que Dios te bendiga. Chao. Chao.